15 trucos super efectivos para comer menos sin pasar hambre Reduce calorías y adelgaza rápidamente En este vídeo te enseño como saciarte antes con menos cantidad de comidas y así puedes ir perdiendo los kilos que te sobran en poco tiempo Antes de las comidas bebe uno o dos vasos de agua Así tendrás ya un poco de sensación de saciedad y comerás menos en esa comida Otro truco es tomar un poco de fruta un rato antes de la comida ya que gracias a su contenido en agua y fibra hará un efecto similar Te ayudará a comer menos en esa comida Otro truco es empezar la comida con un plato grande saciante pero que tenga pocas calorías Por ejemplo una ensalada enorme, una sopa, un batido, un puré, un plato grande de verduras Así el siguiente plato que suele ser más calórico ya tendrás menos hambre y comerás menos de él Tenemos que comer siempre sentados en la mesa y de forma consciente O sea evita hacer otras cosas durante la comida como ver la televisión, mantener conversaciones, mirar el móvil, usar la tablet, incluso leer Porque si estás distraído comerás más cantidad sin darte cuenta Ya que al hacer otra cosa a la vez apenas serás consciente de la cantidad de comida que estás ingiriendo Comemos por los ojos Es recomendable que en tu cocina los alimentos sanos y saludables estén a la vista y que trates de estimular tu vista con alimentos sanos Pon a la vista fruta fresca, alimentos sanos y esconde o mantén escondido los dulces, bollería, refrescos, comida chatarra y productos más calóricos Y no vayas nunca a comprar con hambre Ya que en este caso siempre comprarás más cantidad de comida y además comprarás cosas más calóricas que si vas sin hambre No tengas alimentos muy calóricos e insanos en casa, si no podrás comerlos Los sabores artificiales son una trampa Los fabricantes añaden determinados químicos a sus productos para aumentar su sabor Y además tienen la peculiaridad de que nos provocan mucha hambre de tomar más y más de ese producto Esto pasa por ejemplo con las patatas fritas de bolsa Y cuidado porque esto también pasa con las harinas blancas y alimentos con azúcar Cuanto más comes de esto, más hambre te da al poco rato de comer más de lo mismo Nunca comas directamente del envase o del centro de la mesa porque no vas a poder controlar lo que has comido Es mejor que pongas en tu plato la cantidad exacta de comida que vas a comer Haciendo esto, se envía una señal a tu cerebro que te advierte que debes parar de comer cuando el recipiente ya está vacío Y si nos ha sobrado comida cocinada la guardaremos previamente en la nevera para no tener la tentación de querer acabarla para que nos sobre si la tenemos en la mesa Aparte, trata de no comer directamente de las bolsas de snacks o dulces porque a lo mejor si estamos distraídos nos acabamos comiendo toda la bolsa Bebe mucha agua A veces pensamos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es sed Así que cuando tengas esa sensación toma un vaso de agua primero y espera unos minutos Si aún tienes hambre opta por un snack saludable, una fruta y si solo era sed seguro que no necesitas nada más A veces solo comemos por ansiedad, por aburrimiento Entonces lo que tenemos que hacer es distraernos, hacer alguna actividad, hacer ejercicio, etc. Toma alimentos saciantes, que son los que tienen proteínas, fibra y agua En muchos estudios se ha visto que estos son los alimentos que son más saciantes los que tienen gran cantidad de proteínas, de fibra y de agua y además suelen ser bajos en calorías así que trata de tomar bastantes de estos alimentos La comida sólida llena más que la líquida o la triturada Tomando más comida sólida te sentirás más saciado ya que lo sólido tenemos que masticarlo Cuesta más comerlo y además lo sólido siempre tarda más en ser procesado y digerido por el cuerpo con lo que sacia más Y aparte está el tema de la fibra, que sacia mucho Por ejemplo, es mejor comerte una naranja que tomarte solo el jugo porque en la pulpa está la fibra y la fibra hace que te llenes más La comida caliente llena más que la fría Intenta comer cosas calientes o templadas porque envían más señales de saciedad al cerebro que las frías Por ejemplo, intenta empezar la comida con una taza de caldo casero desgrasado que te calmará el apetito inicial y evitará que comas demasiado después No comas hasta estar súper lleno Trata de dejar de comer antes de que te sientas súper lleno No comas hasta que estés atiborrado y se te hinche la barriga Come hasta que estés medianamente satisfecho y ya está Cuanto más comas, más comida te pide el cuerpo porque se ha acostumbrado a esa cantidad de comida Si lo acostumbras a menos cantidad de comida, el cuerpo mismo te irá pidiendo menos Y otro truco es que hagas cuatro comidas ligeras al día que esto es mucho mejor que dos comidas grandes porque además esas comidas grandes te hinchan la barriga Come despacio y sin prisas Cuando comemos, la señal que envía el estómago al cerebro para indicarle que ya se siente saciado tarda sobre 20 minutos en llegar Si comemos lento, esta señal es enviada antes de haber comido demasiado En otras palabras, si comes lento, terminarás comiendo menos en esa comida que si comes rápido Engaña a tu cerebro lavando los dientes Por ejemplo, hace 30 minutos que has comido y estás todo el rato pensando en tomarte un bombón, un chocolate, algo dulce Un truco es cepillarte los dientes y ese sabor a menta te quitará las ganas de dulces Aparte que al tener los dientes limpios no querrás volvértelos a ensuciar Y otra opción cuando tengas hambre de algo dulce es masticar chicles de menta Separa la comida en distintos platos Quiero decir, no comas un plato único donde metas todo Me refiero a las fotos que pongo aquí, que mucha gente hace esto de mezclar todo en el mismo plato Mejor sépáralo, pues por ejemplo una ensalada de primero un filete de pescado de segundo porque si pones todo junto en el mismo plato el cerebro interpreta como que vas a comer solo un plato En cambio, si lo separas nuestro cerebro interpreta que vamos a comer más de lo que en realidad hemos preparado De este modo, comer menos es muy sencillo Utiliza platos más pequeños La vista es la primera que trabaja Si mantenemos los platos de siempre y reducimos las cantidades nuestro plato parecerá medio vacío y algo triste haciendo que tengamos desde el principio la sensación de que no vamos a comer lo suficiente y que nos vamos a quedar con hambre Si esa misma cantidad de comida que hemos reducido la ponemos sobre platos más pequeños la vista va a ver esos platos más llenos y nuestro cerebro interpretará que vamos a ingerir más cantidad de comida de la que realmente es Usa cubiertos más pequeños es lo mismo de antes Los utensilios pequeños nos ayudan a que la percepción de lo que hemos comido juega a nuestro favor para comer menos Al utilizar cucharas y tenedores más pequeños de lo habitual nos va a costar más comer todo el plato Al comer más lento comeremos menos cantidad como explicaba antes y también nos saciaremos antes Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado Por favor, si os ha gustado compartidlo y darle a like que así me ayudáis mucho Un besazo y hasta muy pronto